Déjate seducir, déjate seducir por el sonido de la Terramita Yo era el amor de su vida, yo disfruté sus caricias y su primer beso fue mío 95.7 FM, XHZPM, transmitiendo desde el corazón de la sierra, con mil watts de potencia En calle, subteniente, Ramón Vergara número 4, Centro, Zacapuax, La Puebla 21-444-05, en el mundo, www.sabordelnorte.com La Terramita 95.7 FM, una estación al servicio de la comunicación humana Hacía tanto tiempo que andabas aquí, en el mismo barrio, en el mismo país Doblando mi esquina tan cerca de mí